Esto se levanta en 5 años y se levanta un edificio del porte y del tamaño del de Cartagena, más o menos similar. Esta es la reconstrucción del teatro de Cartagena. El teatro de Cartagena se construye entre el año 5 antes de que esta era y el año 1. En 5 años se levanta el teatro. El de Guadix sería similar, lo que pasa es que el de Guadix se levanta a tiempo de 10 y medio, hacia el año 20-25 de nuestra era se levanta el teatro. El teatro de Cartagena se presenta en el frente escénico. En vuestro lugar, donde estáis ahora mismo, estarían todas las columnas gruesas que yo he enseñado antes, todo el plan este que yo he enseñado antes. El muro de ese que está ahí tiene una serie de poleas que moverían y de aquí subirían y bajarían los puestos con el telón. Por el lateral, tiene una casa que se construye hasta el año 300 y está ocupada durante... Mira, esta foto... Esta foto es el torreón del ferro. Esta foto se ha tomado... Esta foto la habría visto en algunas postales, proyectos costos pandiles y tal. Bueno, pero hoy en 1868, ¿no? Pero esta foto se ha tomado en julio del año 1901, o en julio del año 1901. Esta fotografía. El torreón del ferro se ve sin el recarzo que tiene la parte de abajo. Se ven los cimientos del teatro del torreón del ferro. Está tomado por un señor que se llama Leopoldo Saleri Pérez, que era el director de la Escuela de Arte Gráfica de Barcelona, que había acompañado a su hermano, que era jurista y que era un viajero muy profesional a la geología, a la geografía. Se hace un viaje que se renueva en Fasimi por la Universidad de Granada. Y para los que se oyen de aquí de Guadí, es una delicia leer el texto porque hacen la descripción de la ciudad, no solo de la ciudad, sino de la torreón marquesado de 1900, muy antropológica, ¿no? Ahí hay dos de las imágenes, una de las cuevas y otra de estas, de las fortificaciones al este de la ciudad. Es el torreón del ferro y lo que veis aquí, no sé si incluye la raya debajo, aquí he puesto una foto, otra foto. ¿Veis? ¿Cómo son los cimientos? Los cimientos son las tierras que están sacando aquí de los cimientos del teatro. Y esto con nosotros, la trinchera que hay a la espalda huesta, esa trinchera que nosotros la hemos cavado, el material que aparece en la trinchera es material aproximadamente del año 1500.